Les comento que nuestro amigo Jan Enrique estuvo pues presente en la conferencia de prensa del Festival de la Sandía que ya se viene, así que si usted está interesado en ir a probar cóctel de sandías, pastel de sandías en realidad todo acerca de esta gran fruta representativa de nuestra Amazonía peruana Jan Enrique te las trae todas, así que a continuación te lo muestro En estos momentos señores ha iniciado el Festival de la Sandía el alcalde de Manantay está haciendo su llegada Bueno, hoy nos concentramos todos aquí en un centro comercial Bueno, las cámaras nos acompañan con el señor alcalde Una de bienvenida a este festival Encantado de estar acá con todos ustedes Y dale buena, bienvenida a todos los amigos de la región de Ucayali Visitantes turistas para hacer lanzamiento del Festival de la Sandía Gracias por la invitación que nos ha hecho a nosotros como autoridades para venir a representar a nuestros placeridos Y invitar al pueblo ejecutado de Arinacocha, todos los de Manantay Bueno, como estamos en la conferencia del Festival de la Sandía Ya hemos encontrado acá diferentes postres elaborados de la sandía Y estamos con uno de las personas que se ha encargado de hacer estos bocaditos Cuéntanos, ¿cómo así se nace la fusión entre que la sandía y entre todos estos platos? Bueno, la creación es a base de sandía Varios platos frescos y con carnes Para pues degustar y aprender a valorar este fruto que es tan nutritivo y bueno para la salud Un plato hecho de pescado y sandía, coméntanos A ver, es una doncella a la plancha con una reducción de sandía en vino blanco y miel Muy bien, ahora tenemos, me decías que tienes un ají también hecho a base de sandía Este es un ají de sandía, la cáscara y también está combinado con taperiva y charapita Muy bien, ahora esto que tenemos acá es un refresco Es un cóctel, es un cóctel de frutos a base de sandía y frutos regionales también Muy bien, acá tenemos una sandía en modo, no sé, para poner todo lo que hay acá Claro, eso significa lo que la canción de Pucalpío nos brinda Sandía, melones, kiwi, la carambola y especialmente la sandía Utilizaron la sandía como una especie para que pueda recepcionar todo Exactamente Bueno, tenemos acá, ¿qué son estos? ¿postres? Postres basados también en gelatina a base de pura pulpa de sandía Pura pulpa de sandía, tenemos un bavaroid también a pura pulpa de sandía Mermelada también, pura pulpa de sandía, exactamente A ver, allá tenemos también otros postres Este es un postre también, pero con queso, que de crema Muy bien, ahora tenemos una torta Exactamente, esa torta también es una sandía entera Se ha hecho una cobertura y pues no tiene nada de harina, todo es fresco Un invitación a toda la gente que vaya Muy bien, agradecerle a su programa y decirles pues que a todo Pucalpa, a todo Malantay, a toda la harina Que nos visiten este 2, 3 y 4 de agosto en el Cacerío Pucalpillo Que estará dando el noveno festival de la sandía Manantay 2019 Es muy bien, ahora estamos viendo una recreación de la danza de la sandía Hoy en día en la conferencia de prensa del festival de la sandía 2019 Bueno, vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Y las autoridades han salido a bailar en este festival de la sandía Bueno, se está viendo que todos están compartiendo y están siendo parte de esta festividad Que Manantay está celebrando ¡Ey! 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 ¿Celebrando el festival de la sandía? Sí, celebrando el nuevo festival de la sandía acá por la municipalidad digital de Manantay que se importa con el gobierno apoyando este festival ¿Disfrutando del festival? Claro, es una fiesta netamente regional Y el festival de la sandía tiene que ser conocido a nivel de todo el país Es un producto que es sinónimo de trabajo Este es un producto que tiene mucho que ver con la salud Y más que todo, los derivados son excepcionales Vamos a iniciar el festival bailando Por supuesto, tiene que bailar, venga En esta oportunidad estamos colaborando con el turismo de Manantay Y nos ha tocado hacer la actividad del motocross, el caballocross Y también el trago que es denominado Sandía Sour Manantay En su novena edición La belleza y el encanto de la mujer manantayna Hemos comido, hemos bailado, hemos visto todo lo que aconteció hoy en día En la conferencia de prensa del noviembre del festival de la sandía 2019 Bueno, espero que les guste, nos vemos hasta la próxima Eso, ahí está mi productor general haciendo las coordinaciones Que hoy somos, hoy somos A disfrutar nuestra fiesta patria Ahí estuvo Jan Enrique en la conferencia del festival de la sandía Y a las actividades a realizarse Desde el primero, primero, dos y tres No, son tres, cuatro días, algo así Ya está, exactamente Son tres días El dos, el tres y el cuatro Ahí está Para que vayan a disfrutar con toda la familia A Pucalpillo Vayan a ver el certamen de belleza Disfruten de las actividades que se van a realizar Vayan, vayan Disfruten de este gran festival del distrito de Manantay Que está organizando Gracias a su alcalde, el señor Víctor Hugo Un saludo de parte de todo el programa Muchísimas gracias por la invitación Y vamos a estar presentes, obviamente, en esta gran actividad Del distrito de Manantay